¡Hola chicos! Hoy os voy a enseñar a hacer la estructura de una antigua máquina arcade que a nosotros personalmente nos servirá como máquina de juego ganapremio. Si os quedáis hasta el final, podréis ver a lo que me refiero. Bueno chicos, y para ello necesitaremos una base de cartón como esta. Fabricaremos también dos piezas escalonadas como estas de aquí, una un poco más alta que la otra. Pegaremos la más baja de ellas en un extremo de la base. Y la otra, separada aproximadamente unos 25 centímetros con respecto a la primera que hemos pegado. Las medidas las he calculado teniendo en cuenta el tamaño de mi ordenador portátil. Lo siguiente que haremos será abrir nuestro portátil y dejar la pantalla ligeramente inclinada hacia detrás. Y ahora recortaremos una pieza para cubrir la superficie del teclado. Hemos recortado los laterales teniendo en cuenta la forma de este tipo de máquinas y la inclinación de la pantalla. Las pegaremos con silicona caliente en los laterales. Haremos lo mismo con el marco de la pantalla y también con el frontal dejándolo todo bien sellado. Por último, solamente nos queda recortar una pieza medida para cerrar la parte alta y hacer lo mismo con el borde delantero de nuestra máquina. Como toque final, he decidido cubrir las uniones del cartón con cinta de carrocero. Esto no solamente protegerá las uniones, sino que le dará un toque algo más elegante. También he recortado unas letras en cartulina para rotular la parte alta de la máquina porque vamos a darle un toque un poquito más arcade. Por último chicos, he tomado estos cuatro tapones de plástico y al más grande de ellos, este de aquí, le he hecho un pequeño orificio justo en el medio para posteriormente pegarle un pequeño palito de madera. Luego he insertado una pequeña bola de porexpán para simular un joystick. Solamente nos queda colocar los botones y el joystick y tendremos nuestra máquina de premios terminada. Bueno chicos, y si os preguntáis por qué he decidido llamarla máquina de premios, es porque justamente aquí voy a enseñaros cómo funciona una plataforma que sirve para ganar premios que está muy de moda últimamente. Se trata de Drake Mall, vamos a meternos un poquito dentro y así os explico cómo funciona y jugamos un poco.